Ah, si sabes I'll be on the drum I'll be on the drum Y después mi amor Bye, saló Es que me llaman bien casi algo Que quiere prender, que quiere hacerlo Hace tiempo no la veo Y son bastantes las ganas que les traigo Diría que ya vuelvo Pero no creo, la noche va pa' largo El pari está bueno, pero Es que me llaman bien casi algo Que quiere prender, que quiere hacer algo Hace tiempo no la veo Y son bastantes las ganas que les traigo Diría que ya vuelvo Pero no creo, la noche va pa' largo El pari está bajo, pero Me tengo que ir Y ahora me llaman Quiero tomar que les traigo Y ahora me llaman, que no me mueve Que me tiene ganas Que en mi casa solo me tiene su cama Somos casi algo, algo más que pana Dice que me quiere, pero no me ama La conozco desde que yo te llaman Pero ya pasa lo que me llaman, que no me mueve El pari está cabrón Pero más cabrón es el culito que hay amor Me dio, me dio mi amor Hace tiempo que no me hace el favor Y yo no sé de lo que se va por un polvo Pero es que ese polvo no es cualquiera No somos nada serio, eso da morbo Por eso no la celo y no me cela Hoy sale y te iré a la cena Y en mi pieza va a mi cena Si salgo con los parceros que pena La buena Pero es que culito me está risco Y más cuando son polvitos ricos Hace rato no le doy los picos No estoy volviendo con lo que lo explico Y va a quedarme, pero voy Salvo Es que me llamo mi casi algo Que quiere prender Y quiere hacer algo Hace tiempo no la veo Son bastante, no están las que me traigo Diría que ya vuelvo Pero no creo La noche va a parar El pari estaba bueno, pero La maría mejor que güey Parece alta, me lo he hecho, pero Si luego cuando yo sí, sí se va a ganar No había un dedón, soy bendito y baby No vamos a los vayas En el 24, en el 25 Hace tiempo que no voy a mi paseo Ha, 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 ha Gracias por ver el video